Padre, camina conmigo, no me dejes sola, señor Aleluya, te amo y perecruzai, te amo yo Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo, nunca me dejes sola Camina conmigo, cuando me siento sola Sin carnes de vivir Cuando mi pelo alcance Para que estás ahí Y cuando mi enemigo me quiera destruir Dejes caer, Jesús, camina conmigo, Jesús Padre, camina conmigo No me dejes sola, Señor Aleluya, te amo, Dios No me dejes sola, Padre Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo, Jesús, camina conmigo No me dejes sola, Dios, camina conmigo Cuando me siento sola, sin carnes de vivir Cuando mi pelo alcance Cuando mi pelo alcance Para que estás ahí Y cuando mi enemigo me quiera destruir Dejes caer, Jesús, camina conmigo, Jesús Dejes caer, Jesús, camina conmigo, Jesús Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, Jesús Señor mío, te amo, Dios, te amo, Rey Amén Aleluya, te amo, te adoramos Cristo Amén 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 Amén